que es el carnaval porque si quedas de reina a lo mejor a lo mejor te van a volver a invitar al reality pues no se ve no sé si el siguiente año a lo mejor ya no les interese tenerme por eso es que me da miedo dicen yery tienes que ir a telemundo te está tomando en cuenta porque estás pasando por tu mejor momento luego olvídate ya nada de eso pasará hoy no sé bebés qué locura aparte es una televisión o sea telemundo es una televisión gigante gigante es difícil dice mi hija de 16 te escuchó en el otro live de hace tres horas y mencionó que es puro problema puro chisme en los reality shows pues en este carnaval también hay puro chisme puro pinche chisme puro pinche chisme que la yerimo a esto que el papón hace el otro que yerimo a 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 yerimo o sea de todas maneras son chismes o sea está lleno de chismes y que polémicas y que pulanita y que perenganito y que el carro y que esto que la llanta que pues es lo mismo estar o sea siento que ya estoy en un reality mi vida se basa así como que estar así como que en un reality prácticamente pero pues no se debe vean vamos a ir difuminando como que esto de aquí y